Muchas gracias Hernán por tu invitación. Cuando me llegó me sentí muy contento por dos motivos. El primero porque siempre estoy contento cuando vengo a Chile. Viví en este país más de 15 años, periodo difícil del desencuentro de la familia chilena y para mí siempre es un gusto volver y ver cómo hoy el país tiene una vibrante democracia, es un punto de referencia de la modernidad económica de la región y es un punto de referencia también de la modernidad social. Y todo eso lo hace particularmente grato para quien quiere mucho este país el poder venir, visitarlos y ver la forma como está evolucionando en la buena dirección. El segundo motivo es el hecho de que se haya promovido desde el Parlamento, del Congreso y el Senado de Chile esta iniciativa. Yo asistí, hablamos con Barayba hace un rato, mi colega y amigo de mi país, el Uruguay, que no es muy común tener este debate en los parlamentos. Yo asistí a muchos seminarios sobre transparencia, organizaciones no gubernamentales, desde el mismo del BID hicimos cosas, pero esto que se discuta en los parlamentos no es muy común, por lo menos en la experiencia de él y la mía. Y yo creo que hay que felicitarlo por eso. Los parlamentos deben discutir el tema de la calidad de la política y el tema de la transparencia. Es bueno para los parlamentos, pero es bueno también la gente, quiere ver eso. Por eso que te felicito por haber hecho esta iniciativa. La pregunta central que estamos discutiendo aquí, mis amigas y mis amigos que han hablado, han dicho todo lo que se puede decir en el tema, es un poco la pregunta, bueno, ¿y dónde está la política hoy? La política política en el mundo y en América Latina, y sobre todo, ¿dónde va la política? Y hacerse esa pregunta en momentos en que el mundo vive un cambio de época. Es como si en el año 30 se hubiera discutido este mismo tema. Quizá uno nunca es consciente del cambio de época. Las cosas acontecen, las vive, y menos consciente aún generalmente en América Latina, donde eso se está yendo bien. Y cuando las cosas también, pensar en cosas demasiado a largo plazo nos parecen un poco superfluas. No es así, no es así. Yo creo, ahora vivo en Europa, quizá lo veo con mayor dramatismo, estamos en un cambio de época importante y un cambio de época que tiene características muy especiales. La primera y la más importante es que se terminó un periodo largo de previsibilidad en el mundo. Nosotros pasamos 30, 40 años donde todo era previsible, tan previsible que hasta los riesgos parecían previsibles. Y el mundo financiero los quiso prever y mire el lío que nos metieron. Es decir que de alguna manera vamos a pasar a un periodo de imprevisibilidad y de inestabilidad. Y la política debe reconocer que más que nunca se agranda su conciencia sobre eso y su presencia en los temas desde ese punto de vista. Pero algo sabemos a pesar de la falta de previsibilidad. Sabemos que el mundo al que vamos a llegar no es el mundo del que partimos. Vamos a tener otra economía, vamos a tener otra sociedad, vamos a tener otro sistema de relaciones internacionales, incluyendo latinoamericanos o interamericanos en el mundo que vendrá. Otra economía, ya lo decía el presidente del Senado, es la economía basada en la materia gris, en el conocimiento, en la ciencia. Sí, pero es una economía además, un mundo donde se está produciendo la transferencia de poder más grande de la historia de la humanidad, del occidente al oriente. En el siglo XVIII hubo una retomada del poder por el occidente con la revolución industrial posterior, pero hoy en día tenemos una devolución hacia de los poderes que tuvo en su momento y esto significa enormes impactos en lo que implica administrar el mundo económico del futuro, porque implica, entre otras cosas, reconocer que hoy los emergentes son una realidad, dos terceras partes del crecimiento, y esto viene de ahí, viene de Asia, viene de América Latina, viene de África. Bueno, esto es un cambio muy importante. Nosotros nos acostumbramos aquí, este país que ha sido el gran laboratorio de pensamiento y de historias económicas para nosotros del mundo, de Estados Unidos y Europa. Bueno, hoy en día estamos en otra cosa, es decir, es un nuevo mundo con economías emergentes poderosas que van a marcar un poco la historia de la humanidad y que van a implicar también ciertas cosas como verdaderos cambios del modelo. Es ciertamente que el mundo que va a venir, la relación entre el Estado y el mercado tiene que cambiar en una forma acorde con las demandas de esa nueva realidad internacional. Y lo mismo podríamos decir en todo lo que tiene que ver con la gestión social de los problemas. Yo creo que de alguna forma lo primero es prepararnos para un cambio importante en donde los poderes económicos van a traer como consecuencia también implicaciones políticas y en su momento implicaciones militares. Ese va a ser el mundo que va a venir. También nos toca una nueva sociedad. Lo estamos viendo en América Latina. Más del 50% de los latinoamericanos son clase media, que tienen demandas especiales. No es lo mismo la demanda de la gran pobreza, que sabemos lo que es, de la demanda de clases mucho más sofisticadas, que tienen otro tipo de requisitos, otro tipo de aspiraciones. Y tenemos además dos cosas interesantes. Primero, aquí hemos discutido tantos años en este país, en la CEPAL, ¿cómo salimos de la pobreza? Aprendimos. Sabemos salir de la pobreza. Hoy América Latina, ustedes aquí en Chile, lo han mostrado claramente, pero no tan solos. Hay muchos países que la pobreza ha ido bajando y va a seguir bajando. Pero no hemos sabido manejar la desigualdad. Al contrario, cuando crece la economía, y eso es universal porque el país más desigual del mundo es China, de alguna manera por algo será. Y es que generalmente en la dinámica del crecimiento capitalista, cuando crece mucho la economía, generalmente se concentra arriba. Ese es el gran desafío del futuro de la sociedad. Tratar de tratar con las demandas de las clases medias, nada fácil de administrar, y al mismo tiempo ver cómo hacemos para conllenar el hueco de la falta de igualdad, de la desigualdad. Creo que lo decía el otro día José Miguel en un discurso del 10% de los latinoamericanos, maneja más del 50% de la riqueza. Es un tema. Entonces tenemos una nueva sociedad que tiene que hacerse cargo de estos temas que acabo de mencionar. Unas nuevas relaciones internacionales. Esto es otro tema que realmente a mí me parece que tenemos que meditar ciertamente, porque de alguna forma hemos conocido el mundo bipolar. Se ponía de acuerdo Moscú con Washington y más o menos las cosas se arreglaban. Después pasamos al mundo unipolar, que siempre es riesgoso, porque siempre implica que dicta normas a los demás. Pero ahora tenemos el mundo multipolar. Y en el mundo multipolar las cosas van a ser mucho más complicadas. Ya lo conoce bien Europa, que se pasó 800 años con el mundo multipolar y que conocieron todo tipo de guerras. Yo no digo que esto sea el mundo que vendrá. Digo que armonizar en ese mundo multipolar distintas fuentes de poder económico, político y militar y de valores diferentes no va a ser fácil. Entonces ahí se abre un enorme capítulo para la humanidad que es redefinir el multilateralismo en función de ese tipo de realidades que nos toca vivir. Frente a todo eso, ¿dónde está la política? ¿Qué hace la política? Bueno, yo creo que ahí nosotros estamos empezando, tenemos que reconocer una cosa que a mí me parece y esta experiencia muy personal mía. Yo fui descubriendo a partir de hacer cosas en lo económico que la política importa, importa mucho. Y que la política es fundamental. Y cuando veía estos modelos económicos en donde todo dependía del mercado y después me encontraba que teníamos economía pero no teníamos sociedad. o los que privilegiaban el Estado y teníamos Estado pero no teníamos economía, le faltaba el ingrediente político. Entonces de alguna manera hoy la política está reclamada enormemente por estos cambios que tiene que enfrentar la humanidad. Y los nuevos temas, cambio climático, la inclusión de la mujer en los procesos del desarrollo, los grandes temas derivados del medio ambiente, los temas de la vejez, en fin, toda esta nueva temática le da a la política un nuevo papel. Y el debate que ustedes van a tener hoy aquí es precisamente tratar de examinar cómo hacemos para ubicar a la política en los nuevos tiempos. Yo diría que si resumo un poco las cosas que hemos ido oyendo, hay tres rasgos que yo diría, yo no soy cientista político pero soy consumidor de la política. El primer tema es el tema de la calidad de la política. El segundo es el tema de la representatividad y el tercer es el tema de la credibilidad. Por lo menos para mí esos son los rasgos que más definen el momento y el futuro. Calidad de la política y estar preparado para tratar con todo. Yo lo decía también María, si tratar con esas complejidades de problemas implica una mayor capacidad para hacer frente a toda esa gama que va a ser mucho más variada que hasta ahora y que implica preparar a los órganos de gestión, a los poderes públicos para hacerse cargo de estos grandes desafíos que tiene la humanidad en el futuro. Lo segundo es la representatividad. Y ahí aparecen todos los temas que acababa también de mencionar María. Es decir, la sociedad quiere participar, quiere intervenir, quiere ser oída. Hay que buscar mecanismos para oírlos, pero para oírlos y reforzar a las instituciones porque el mundo se maneja con partidos políticos y con instituciones. De manera que todo eso significa un diálogo que hay que construirlo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante. Ese es el segundo gran tema, cómo la representatividad no es más el voto cada cuatro años, sino es la capacidad del sistema político de poder tener oídos para oír, para comunicarse y tratar de fertilizar su acción a partir de un conocimiento mucho más profundo de los problemas de la sociedad. Y el tercero y el último es el tema de la credibilidad. La gente quiere creer en el líder político. Y generalmente la credibilidad no parte solamente de la ideología. Algunas veces pensamos que era así, no. Quiere creer, entre otras cosas, de que está actuando con transparencia, en función del bien público, que está actuando en contacto con los valores fundamentales en los que ellos creen, que sienten representados en el líder político. Esa credibilidad es el tema de la transparencia. Cuando yo veo lo que uno toma los diarios y ve cómo la falta de transparencia, cómo la corrupción, países grandes, países chicos, países poderosos, países débiles, permea. Oiga, si la sociedad esta no termina con la corrupción, la corrupción termina con la sociedad. Yo creo que hay que hacer algo muy importante para asumir todo esto. Y quizá, cuando hablamos de economía, rescatar esta economía que tenemos en sus orígenes. El señor Agade Smith, antes de enseñar economía, enseñaba moral. Y todo lo que es la filosofía fundamental del sistema capitalista en el que estamos viviendo, partió de principios éticos que desgraciadamente han sido abandonados y muy abandonados en los últimos años por el mundo financiero. Yo creo que, por tanto, lo que estamos en presencia es reclamar y este debate de calidad, representatividad y credibilidad quizá sea un poco la gran contribución que este importante seminario puede hacer para reflexionar y seguir reflexionando en los años que vendrán. Muchas gracias. Muchas gracias.